Tengo que agradecerle a Níquel Sport, miren esos cascos divinos, gracias Níquel Sport Venta de Implementos Deportivos, ubicados en Avenida Abancay 306, Interior 109 Y a los teléfonos 991-539-980 y obviamente en sus redes sociales como Níquel Sport Muchas gracias Níquel por estos implementos deportivos Y gracias por estar aquí en Comando Muy bien, ahora sí vamos a ir con esta competencia, pero lo vamos a hacer después del corte Así que vamos a un corte y ya regresamos aquí en Comando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!